Y yo creo que en este contexto la clave para las entidades financieras, una vez más, va a ser la eficiencia, el ser eficiente desde el punto de vista de costes. Y aquí yo creo que el sistema financiero español ha hecho un ejercicio en los últimos años muy importante, un ejercicio de eficiencia y de reestructuración de manera muy significativa.